¡Aquí! ¡Aquí! Nueva misión, un grupo de 15 ladrones armados ha entrado a la instalación médica de pruebas H224. Han intentado robar la muestra del virus T, pero el sistema de seguridad los ha dejado encerrados dentro de la instalación y el virus está seguro. Hay que castigarlos y de eliminarlos a todos que no quede ni uno con vida. Bien equipo, ¿listos? Pues adelante, conmigo. A la puerta, daros prisa. Venga, 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 posicionaros. Entraríamos por este ala. Comprobar la puerta. Bien, pues ya sabéis cuál es la misión. Esto es una operación de eliminar a todos los hostiles que hay ahí dentro. No queremos testigos ni rehenes, y los civiles son algo totalmente secundario. Esto no es una misión de rescate. Abrirla con puerta ya. ¡Vamos! ¡Despejad el área! ¡Eso es! Sin supervivientes, ya sabéis. Son órdenes, no es nada personal. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Equipo 1! ¡A esa posición! ¡Equipo 2! ¡Equipo 2! ¡Vamos! 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 ¡A esa sección! ¡Deprisa! ¡A esa sección! ¡Deprisa! ¡Ya! El equipo 1 sigue cubriendo las otras escaleras. Comprobar la última puerta. No hay nadie escondido. Bien. Pues nos marchamos de aquí. La zona está despejada. Reportad a todos los que hay. ¡Vamos! 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 ¡A asegurar las pruebas! ¡Eso es! ¡Listos! ¡A la siguiente planta! ¡Zona 1 despejada! ¡Procedemos a adentrarnos en la zona 2! ¡Vale! A la puerta Aseguraré la puerta inferior Zona despejada Bien ¿Listos? Vamos a entrar ya Bien Adelante ¡Vamos! ¡Despejad la zona! ¡Porque el Char Brende! ¡Vamos! Ella había estado muy cerca Está bien Parece ser que hay un civil Creo que te elimine He electrónico ¡Tú quietito! ¡No te muevas! ¡No te muevas! Tenemos a otro de los empleados de Umbrella Vale, ¿qué ocurre aquí? Este sigue con vida Ya sabéis qué hacer Vamos, equipo Conmigo Vamos a despejar todo esto Venga A la puerta Vamos, vamos, vamos El otro equipo sigue manteniendo a salvo esa zona Pues adelante Si está abierta entramos ya Vamos ¿Qué hay aquí? Limpio Vale, conmigo A la puerta Ábrela Venga Seguimos limpiando la zona Área limpia A ver si no hay nadie escondido Vale Tenemos a un civil aquí Térete al suelo Más te vale tirarte ya Detenerlo Vamos Vamos a un rebelde por aquí Estás de suerte Bien Esa zona está limpia Vamos Madre mía Bien Abrid esa puerta y entrad Venga 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 Abridme esa otra puerta Es la última Ábrela Aquí no hay nadie Vamos Vamos equipo Regrupamos Zona limpia Nos largamos de aquí Toda la planta está limpia Asegurarles pruebas Venga Queda una por asegurar Vale Vale No queda nada más No queda nada más Venga Vamos conmigo Tenemos una puerta abierta en la planta inferior Vamos Un skill menos Aguantad esta posición un momento Tenemos algunos acercándose ¿Listos? Despejadme la zona Que nadie salga de esa puerta Tú vigila esa Eso es Equipo 1 Venid aquí Quiero que cubráis esta área Equipo 2 Empecemos Empecemos a despejar Nada Un cuarto de basuras Venid Vamos Mirad con el octubo ¿Qué tenemos ahí? Bueno Solo hay una Ya sabéis que hacer Atornidora Vamos Adentro Eso es Venga Ahí colocados Equipo 1 Adelante Vamos 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 Equipo 2 Id entrándote Adelante Vamos 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 Ya 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 tenemos aquí Un ciruel Vamos Vamos Tirete al suelo Si no quieres Alcir las consecuencias Eso sí Eso es Eso es Silencio Yo también estoy trabajando Silencio Hostil abatido Hostil abatido Tirete al suelo Vamos Tenemos a dos aquí Vamos Deténgase Vamos Deténgase El otro Encárgate de él Bien Bien Atención You have been charged with technical malcompliance You are judged guilty by civil protection team Yo creo Vale Ya está Conmigo Conmigo Venga 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 No 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 Si Vale Vale Abre De esa puerta Bien Que es el Un Un Vamos Abre ¿Quién está? Venga, 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 venga. ¡Tírate solo! ¿De dónde demonios has salido tú? ¡Maldita rata! ¡Maldita rata! Eliminado. ¡A la puerta! El resto ha sido despejado. Otro eliminado. ¡Venga! ¡Abrid y despejad! Tenemos hostiles a la espalda. ¡Venga! ¡Limpiado esto ya! Nos tenemos pisando en los restaurantes. Hay que limpiar esto ya de ya. Venga, equipo. Esta puerta. Tiene pinta de ver a alguien. Ábrela. Limpio. 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 Ábrela ya. Entramos. ¿Por dónde? No tengo contacto. Avanzo. Limpio. ¡Vamos! ¡Oscuro! ¡Vamos! ¡Eso es! ¡Buen trabajo! ¡Equipo uno! ¡Equipo uno! ¡Equipo uno! ¡Equipo dos! ¡Aquí! ¡Buen, equipo dos! ¡Aquí! ¡Buen, equipo uno! ¡Vosotros a dos! ¡Fan! 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 Esta está perfectamente despejada. ¿Qué habéis encontrado aquí? ¡Nada! Bien, hemos regrupado Vamos a subir aquí ¿Cómo se te ocurre? Sigue vivo, ya sabéis qué hacer Vale, tírate al suelo Detenedlo Detened a esta figura Vaya, ¿y tú a dónde ibas corriendo tan deprisa? Detenedlo, era el último Hemos eliminado a todos los enemigos también Y con suerte hemos conseguido también rescatar a los reyes Con suerte para vosotros, claro Bien equipo, muy buen trabajo Que se encargue de recoger las pruebas otro Nosotros bastante hemos hecho ya Nos vamos de aquí